¡Gracias! ¡Gracias! Aquí estoy, amaré tu nombre a todo el mundo. Aquí estoy, tu palabra en mi contra llevaré. ¡Gracias! Aquí estoy, amaré tu nombre a todo el mundo. Aquí estoy, amaré tu nombre a todo el mundo. Aquí estoy, tu palabra en mi contra llevaré. Tu palabra en mi contra llevaré. Aquí estoy, amaré tu nombre a todo el mundo. Buenas tardes. Bienvenidos a los que están aquí presentes y a los que están viendo en línea. En el Evangelio de hoy, escuchamos a Jesús decir a sus apóstoles y a todos nosotros que Él vino a servir, no a ser servido. A medida que todos recibimos servicios aquí en Santo Domingo, respondamos al llamado de Jesús, no sólo para ser servidos aquí, sino para servir a nuestros ministerios y, por lo tanto, también servir a Jesús. Hoy habrá una segunda colecta para las misiones mundiales y la propagación de la fe. Use los sobres en los bancos y coloque sus donaciones en las canastas de la colecta regular. Por favor, recuerde silenciar su teléfono celular para que podamos adorar a Dios sin distracciones. Gracias. El celebrante para esta misa es el Padre Francis. Nos ponemos de pie, por favor. Comenzamos nuestra misa cantando. Números enfrente en cada lado, como siempre. Número 543. Vamos todos al banquete. 5, 4, 3. Vamos todos al banquete, a la mesa de la creación. Para andar con su tabulación. Para andar con su tabulete, quiero puesto una misión. Hoy me levantó un pecado, ya me espera la comunidad. Y nos ponemos de pie, por favor. Hoy me levantó un pecado, ya 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 me levantó un pecado. Y hoy son digno, ya me levantó un pecado, ya me levantó un pecado, ya me levantó un pecado, ya me levantó un pecado. Y hoy son digno, ya me levantó un pecado, ya me levantó un pecado. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El amor del Padre, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Es muy sabido que los apóstoles no entendían bien quién era Jesús hasta después de su muerte, su resurrección, y el descienso del Espíritu Santo. El Espíritu de Dios que explica todo para que los entiendan mejor. Entonces, Cristo enseña a sus discípulos, el Hijo del Hombre, o sea Jesús, no ha venido a que los sirvan, sino a servir. Y a dar su vida por la redención de todos, de todos, de nosotros. Cristo vino para servirnos en la cruz, derramando su sangre y alimentándonos con su sangre y su cuerpo. Su presencia que nos da fuerza para seguirlo. Entonces, queridos hermanos, con el Espíritu Santo ayudándonos con todo, con un corazón sincero, vamos a confesar nuestros pecados, diciendo juntos. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso, ruego a Santa María, siempre virgen, a los ángeles y a los santos. Ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Señor, el Señor Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad de nosotros. Gloria, 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 gloria al Señor. Gloria, gloria, gloria al Señor. Gloria, gloria, gloria al Señor Gloria, gloria, gloria a Dios Gloria al Señor en todo el cielo Gloria al Señor que comience en la luz Paz en la tierra, a todos los hombres Que gozan en la boca de Dios Gloria, gloria, gloria al Señor Gloria, gloria, gloria a Dios No es el que quita sobre el peinado Eres glorieo de Dios celestial No solo eres, no eres santo No solo eres Cristo Jesús Gloria, gloria, gloria al Señor Gloria, gloria, gloria a Dios Con el Espíritu Santo eres Dios Y con el Padre toda la eternidad Gloria, gloria, gloria al Señor Gloria, gloria, gloria a Dios Gloria, gloria a Dios Oremos Dios todopoderoso y eterno Haz que nuestra voluntad sea siempre dócil a la tuya y que te sirvamos con un corazón sincero. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Lectura del libro del profeta Isaías. El Señor quiso triturar a su siervo con el sufrimiento. Cuando entregue su vida como expiación, verá a sus descendientes, prolongará sus años, y por medio de él prosperarán los designios del Señor. Por las fatigas de su alma, verá la luz y se saciará. Con sus sufrimientos, justificará mi siervo a muchos, cargando con los crímenes de ellos. Palabra de Dios. Amén. El Señor quiso triturar a su siervo, vengan sobre nosotros. Cómo lo esperamos en ti, lo esperamos en ti, que en tu misericordia Señor, venga sobre nosotros. Cómo lo esperamos en ti, lo esperamos en ti, la palabra del Señor es sincera y todas sus acciones son leales. Él ama la justicia, el derecho, y su misericordia queda a la tierra. Cómo lo esperamos en ti, lo esperamos en ti. Cómo lo esperamos en ti, lo esperamos en ti. Tu misericordia Señor, venga sobre nosotros. Cómo lo esperamos en ti, lo esperamos en ti. De la carta a los hebreos. Hermanos, puesto que Jesús, el Hijo de Dios, es nuestro sumo sacerdote que ha entrado en el cielo, mantengámonos firmes la profesión de nuestra fe. No tenemos un sumo sacerdote que no sea capaz de compadecerse de nuestros sufrimientos, puesto que él mismo ha pasado por las mismas pruebas que nosotros, excepto el pecado. Acerquémonos, por tanto, con plena confianza al trono de la gracia para recibir misericordia, hallar la gracia y obtener ayuda en el momento oportuno. Palabra de Dios. 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 El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo se acercaron a Jesús Santiago y Juan, los hijos de Zebedeo, y le dijeron, Maestro, queremos que nos concedas lo que vamos a pedirte. Él les dijo, ¿qué es lo que desean? Le respondieron, concede que nos sentemos uno a tu derecha y otro a tu izquierda, cuando estés en tu gloria. Jesús les replicó, no saben lo que piden. ¿Podrán pasar la prueba que yo voy a pasar y recibir el bautismo con que seré bautizado? Le respondieron, sí, podemos. Y Jesús les dijo, ciertamente pasarán la prueba que yo voy a pasar y recibirán el bautismo con que yo seré bautizado. Pero eso de sentarse a mi derecha o a mi izquierda, a mi izquierda, no me toca a mí concederlo. Eso es para quienes está reservado. Cuando los otros diez apóstoles oyeron esto, se indignaron contra Santiago y Juan. Jesús reunió entonces a los doce y les dijo, Ya saben que los jefes de las naciones las gobiernan como si fueran sus dueños y los poderosos los oprimen. Pero no debe ser así entre ustedes. Al contrario, el que quiera ser grande entre ustedes, que sea su servidor. Y el que quiera ser el primero, que sea el esclavo de todos. Así como el Hijo del Hombre, que no ha venido a que los sirvan, sino a servir y a dar su vida por la redención de todos. Queridos hermanos, el santo evangelio del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Quiero repetir la oración con que empezamos. Dios todopoderoso y eterno, haz que nuestra voluntad sea siempre dócil a la tuya y que te sirvamos con un corazón sincero. La primera oración que se oye en la misa, no sé si es una enfermedad católica, pero entra por un oído y sale del otro y no para, ni siquiera para un café o por ir al baño ni nada. Y no, simplemente sale y no lo escuchamos bien. Pero es muy central a lo que pasó en el evangelio y las lecturas que oímos. Señor, haz que nuestra voluntad sea siempre dócil a la tuya y que te sirvamos con un corazón sincero. La primera cosa que quiero decir es que los apóstoles tenían un gran problema en entender quién era Jesús. Jesús explicaba claramente, el Hijo del Hombre va a ser entregado a los ancianos y a los escribas, va a ser detenido, va a ser torturado, va a ser crucificado y ejecutado en la cruz y va a resucitar el tercer día. Tres veces los apóstoles oyeron la profecía de Jesús. Vamos a Jerusalén y ahí el Hijo del Hombre será entregado a los ancianos y a los poderosos y lo matarán por la cruz. Es muy probable que los apóstoles no querían oír eso. A ninguno de nosotros nos gustaría oír a alguien tan amado con Jesús que nos trataba muy suavemente con la gente. Sus palabras fueron palabras llenas de espíritu y vida. Entonces, no querían entender las profecías de Jesús. Entonces, sin entender lo que van a preguntar, vienen dos de los tres discípulos apóstoles más íntimos con Cristo. Recuerden que hay un grupo de tres, Pedro, Santiago y Juan. Y ellos tienen una relación más cerca a Jesús. Jesús, por ejemplo, recuerdan que cuando resucitó la hija de Jairo, el jefe de la sinagoga. ¿Recuerdan eso? Cuando resucitó la niña. Primero dijeron, la niña está muy enferma. Y luego dijeron, no, no molesten a Jesús porque ella murió. Pero Jesús dijo, yo voy a ir. Y trajo con él en la recámara de la niña con su mamá y papá. Y trajo con él a Pedro, Santiago y Juan. Y ahí resucitó la niña. ¿Recuerdan eso? Ok, recuerden también en la montaña de la transfiguración. ¿Quién trajo Jesús con él? Esos tres, Pedro, Santiago y Juan. Y en el jardín de Getsemaní, antes de que lo detuvieron los soldados y fue traicionado por Judas Iscariote. Pero después de la cena, la última cena, después de la cena, trajo sus discípulos al jardín y dijo a Pedro, Santiago y Juan, acompáñenme aquí mientras yo rezo a Dios. Y recuerdan que dijo, no duermen. Saben qué pasó, ¿verdad? Dormieron, ¿verdad? ¿Recuerdan cuántas veces? Todas las veces. Y Jesús tres veces fue para ver. Necesitaba su presencia. Quería alguien para acompañarle en esos últimos momentos antes de la pasión que iba a comenzar. Entonces, tres veces encontró que ellos estaban dormidos. Bueno, entonces, tal vez con esa idea que son especiales. No Pedro, pero Santiago y Juan. Son hermanos. Su papá se llama Zebedeo. Su mamá se llama Salomé. Y Juan y Santiago vienen a Jesús y hacen una pregunta muy, muy atrevida. Es increíble. Maestro, queremos que nos concedas lo que vamos a pedirte. Pero, ¿cómo se atreve? Y Jesús le dice, no se enoja. Dice, ¿qué es lo que desean? No voy a prometer nada con esa pregunta. Y le respondieron, concede que nos sentemos uno a tu derecha y otro a tu izquierda cuando estés en tu gloria. Bueno, Jesús sabe que ellos todavía tienen su idea que el reino de Cristo, el reino que Él va a llevar al mundo, es un reino terrenal, el de la tierra. Pero eso no es cierto. Su reino es del cielo y no es de este mundo. Y ellos piensan que Él va a tener un trono majestuoso con oro y diamantes y muchas piedras preciosas. Y va a haber dos otros trenos más chiquitos, pero, you know, muy de lujo. De lujo. Bueno, ellos piensan que eso es lo que va a pasar. Entonces, Jesús, ellos saben que es mucho lo que piden. Y Jesús entonces dice, ¿podrán pasar la prueba que yo voy a pasar y recibir el bautismo con que yo seré bautizado? Y ellos, sin saber lo que está preguntando, dicen que sí. Bueno, ¿qué pasó con Santiago y Juan? Después de que Jesús había resucitado, ascendido al cielo, mandó el Espíritu Santo y la iglesia comenzaba a crecer. Santiago fue la cabeza de la iglesia en Jerusalén. Él tenía una posición muy importante en Jerusalén. Y fue ejecutado por los soldados del mal rey Herodes. El mal rey Herodes lo mandó que lo mataran por la espada. Juan, ¿qué pasó con Juan? Juan, sabemos que Juan estaba presente en Calvario junto a la cruz con María, la madre de Jesús. Y que Jesús había dicho desde la cruz, entre sus siete últimas palabras, dijo, Mujer, he aquí a tu hijo. Y luego, mirando a Juan, el discípulo amado, he aquí a tu madre. Y la tradición es que Juan se quedó con María, o mejor bien, ella se quedó con él y él cuidaba a la Virgen María como si fuera su madre. Hay distintas tradiciones, pero la tradición muy grande, tal vez más conocida, es que en Éfeso, Éfeso, que ahora es en tierra del país Turquía, que él vivía con María en una casa. Hay una placa que identifica la tumba donde había sido enterrado San Juan. Pero no hay tumba para María, porque ella fue asumida al cielo, cuerpo y alma. Entonces, Santiago sí sufrió lo que Cristo también sufrió, y lo que fue matado. Cristo, porque es hijo de Dios, y vino para, insistía que había venido para dar su vida por nuestros pecados. Como oímos en la primera lectura del profeta, profeta Isaías, no, bueno, cerraron el libro, no sé dónde se encuentra. Ok, bueno, ni modo. Él dijo, el profeta Isaías profetiza que él había venido para dar su vida por los pecados del mundo, por sus seguidores, su pueblo. Bueno, nosotros sabemos algo muy importante también, que eso de que Cristo vino no para ser servido, sino para servir. Saben que hay dos sacramentos en la iglesia, que son sacramentos de servicio. ¿Saben eso? El primero es matrimonio. Los esposos se entregan 100% mutuamente, no 50. Tú haces eso, yo haré algo semejante. Eso es un contrato. Es un contrato, 50-50. Pero 100 y 100, el esposo se entrega 100% a su esposa y la esposa a su esposo también. 100% y 100%, eso es un covenant, eso es la relación de Cristo con nosotros. Es el testimonio de su vida, se entrega totalmente por nosotros. Y eso es lo que necesita una pareja para un matrimonio que puede durar. Bueno, también hay otro sacramento de servicio que es el sacerdocio o el diaconado o la vida religiosa. Los votos religiosos son una entrega 100%. Cristo da a los sacerdotes para dar absolución por los pecados. Y tienen que dar absolución con generosidad porque Dios ha sido generoso con los sacerdotes también. Y la otra cosa es la comunión porque el trono que imaginaban Santiago y Juan no fue un trono mundial con oro y con joyas. El trono de misericordia y gracia es nada menos que la cruz, la cruz del Calvario. Y ellos querían estar a la derecha y a la izquierda, pero Cristo dijo, no, eso no es para mí entre conceder eso. ¿Quiénes estaban a la derecha y a la izquierda? Los dos ladrones. Ellos estaban al lado de Jesús. Gracias a Dios que no fue Santiago y Juan, su hermano, pero fue algo que Dios había, quería que vean, que vieran, que todo en su amor por nosotros mandó su propio Hijo para entregar su vida por nosotros. Y para terminar, quiero leer esta parte muy breve de dos frases. del catecismo. Jesús, el Hijo de Dios, sufrió libremente la muerte por nosotros en una sumisión total y libre a la voluntad de Dios su Padre. Segundo, por su muerte, venció a la muerte, abriendo así a todos los hombres la posibilidad de la salvación. Esta es la promesa que Dios nos da. Dios nos ama. Dios nos da su Hijo. Y el Padre es uno con el Hijo y el Espíritu Santo también uno con el Hijo. Pero por el Hijo eso es lo que nosotros recibimos, la salvación y el perdón. Y entonces, otra vez regresando a la oración con que comenzamos. Señor Dios Todopoderoso, haz que nuestra voluntad sea siempre dócil a la tuya y que te sirvamos con un corazón sincero. Eso es la voluntad de Dios y esa es la actitud que de veras demuestra que Cristo está presente. Vamos ahora a profesar la fe. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación, bajó del cielo y por obra del Espíritu Santo, se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado y resucitó al tercer día según las Escrituras y subió al cielo y está sentado a la derecha del Padre y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y Dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria y que habló por los profetas. Creo en la iglesia que es una santa católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Como comunidad llamada al amor y al servicio, acerquémonos al Señor con confianza. A cada petición responderemos, Señor, escucha nuestra oración. Señor, escucha nuestra oración. Señor, Por todos los llamados a la vida consagrada al servicio de la iglesia para que den testimonio del Evangelio, roguemos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. Por nuestros candidatos que se postulan para cargos públicos a nivel nacional, estatal y local que hagan campaña con civismo y verdad. Roguemos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. Por todos los que han sufrido pérdidas a causa de los huracanes en Carolina del Norte y Florida, roguemos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. Para que nosotros, como comunidad de fe de Santo Domingo, vivamos vidas de servicio a la iglesia universal, a nuestra parroquia de Santo Domingo y a nuestra comunidad local, roguemos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. Por el cumpleaños de Dante, de Jesús, a quien recordamos de manera especial en esta misa, roguemos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. Por las intenciones escritas en nuestro libro de oración y por todas las intenciones que tenemos en el silencio de nuestros corazones. roguemos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. Dios altísimo, que has oído el grito de tu siervo sufriente, confiado en tu misericordia y favor, te pedimos que escuches y respondas las oraciones que te presentamos a través de tu hijo, Jesucristo nuestro Señor. Amén. 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 Espero en ti, Señor, mi alma confía en tu palabra, con un oír de ciela colorado ir a lo de espera, Señor, desde el abismo la mano y Señor, escucha mi amor, desde el abismo oído y yo a la supeja de mi voz. Te espero en ti, Señor, mi alma como mi palabra, como al desierto la mora, mi alma te espera, Señor. Te espero en ti, Señor, que escucha mi amor. Te dice victoria de mi, Señor, libera mi con tu perdón. Te espero en ti, Señor, mi alma como mi palabra, como al desierto la mora, mi alma te espera, Señor. Te espero en ti, Señor, y de ustedes sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. Concedernos, Señor, el don de poder servirte con libertad de espíritu, para que por la acción purificadora de tu gracia, los mismos misterios que celebramos nos limpien de toda culpa por Jesucristo nuestro Señor. Amén. 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 La verdad es justo y necesario darte gracias y alabarte, Dios Padre Todopoderoso, por todo lo que haces en este mundo, por Jesucristo Señor nuestro. Pues en una humanidad dividida por las enemistades y las discordias, sabemos que Tú diriges los ánimos para que se dispongan a la reconciliación. Por Tu Espíritu mueves los corazones de los hombres para que los enemigos vuelvan a la amistad, los adversarios ceden la mano, los pueblos busquen la concordia. Con Tu acción eficaz consigue, Señor, que el amor venza al odio, la venganza deje paso a la indulgencia y las discordias se conviertan, se conviertan en amor mutuo. Por eso con los coros celestiales te damos gracias continuamente, en la tierra cantamos sin cesar Tu majestad. Santo, 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 Santo es el Señor, Dios del Universo, Dios está en el cielo y la tierra en tu gloria. Santo, 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 Santo ¡Oh, Salvador! 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 Gracias por ver el video 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 Oremos Oremos Te rogamos Señor Amén Hay muchos anuncios Rudy está buscando voces femeninas Sopranos Nuevamente El sábado 9 de noviembre De noviembre de 2024 Comenzando con la misa en inglés a las 8 de la mañana Seguida de una presentación en el salón superior del centro comunitario Por favor que lean el boletín para obtener más información En el fin de semana que viene Es cierto No en dos semanas pienso Es la estatua peregrina de Nuestra Señora de Fátima Hay una estatua que está visitando parroquias en la arquidiócesis de Los Ángeles Y nos visita aquí Oh ok Es en 8 Bueno está acercando Estamos en el 20 Bueno pienso que sí Ok el 26 de octubre Al 2 de noviembre de 2024 Más detalles sobre la novena en el boletín Se reanudará el rezo de los 46 rosarios en las casas de las familias Que desean la visita de la estatua de la Virgen de Guadalupe Eso comienza el 28 de octubre Vamos a tener dos visitas de la Virgen La primera es Guadalupe Nunca olviden Y el grupo Guadalupe Estará anotando los nombres después de esta misa Y Berta está ahí Hola Berta ¿Quieres decir algo también? Oh que va a ser allá Hay una mesa ahí Y pueden reunirse Ok Por favor que vean detalles en el boletín Bueno ¿Están despiertos todavía? Ok Oh Oh van a tomar la colecta Ok Hay una colecta Segunda Que hay sobres en los bancos Es Bueno El que él dice no Tú dices sí Ok Deberían de haberlo hecho Pero no lo anunciaron Entonces lo van a pasar rapidito Ok Vamos a tomar unos minutos Para dar Hacer una Una colecta Pero Debería de haber sido Después de You know Regular time Esta colecta Es para ayudar A misioneros En Especialmente En los países muy pobres A misioneros Y Hay grupos de misioneros Que necesitan Apoyo Gracias Gracias a nuestros Ujieres Y uno de nuestros Ujieres Es Carlos Cuetete Está aquí con su familia Y hoy es su cumpleaños Espero que sus hijos Van a tratar muy bien A su papá Pero un aplauso Para Para Nuestro Carlos El What do you call it Usher The Usher Ok Carlos Puedes pasar Bueno muy bien Última bendición El Señor Este con ustedes Y con su Espíritu El amor Y la bendición De Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Desciende Sobre ustedes Para siempre Amén Amén Vayan en paz De mujeres De Dios ¡Gracias! 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 Ok, birthday